Me encuentro todo oscuro, el perro ladrando afuera, la puerta cerrada con llave, abro y está tirado en el piso, todo ensangrentado, golpeado, no sabe lo que le pasó, la habitación toda revuelta, todos los cajones abiertos, solamente la habitación, le pregunto, papá, ¿qué te pasó? ¿te robaron? No, 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 me dice todo que no, casi sin conciencia y bueno, compruebo que le faltaba 200 pesos, que era algo que tenía en el bolsillo y una alcancía de monedas de un peso, realmente el dinero por allí que buscaba no lo encontré, ahora está internado. Está internado, sí, sí, no tiene hematomas cerebrales, no tiene fracturas, pero bueno, no se acuerda de nada, no conoce a nadie, la única que conoce es a mí, está muy inflamado todo el rostro, los ojos, que no los puede ver, no puede ver, con golpes en distintas partes del cuerpo, así que bueno, estará unos días más y ya veremos después. ¿Solo buscaban plata? Sí, porque él tenía puesto un anillo de oro y el anillo de oro lo testaba, algunos pequeños electrodomésticos están, o sea que era solamente plata y plata chica, se calculó que son algunos chicos menores que andan en busca de ese poco de plata, ya sabemos para qué, ¿no? Los vecinos comentaron que veían gente dando vueltas. Sí, sí, él me había comentado ya, yo el año pasado los había echado a un grupito que venían a pedirle plata, que le barrían la vereda, yo los eché y bueno, habían empezado otra vez que le querían cortar el pasto, yo le había dicho, decirles que no, no les abra, y un vecino me comentaba que sí, que los vio, que andaban dando vueltas por acá, inclusive el miércoles que fue el día que vinieron a preguntarle lo del pasto, los vio, pero bueno, son chicos y chicos muy chicos, por lo que tengo entendido, 14, 15. ¿Pero sorprende la hazaña con qué le pegan? Sorprende la hazaña, no era necesario, una persona de 86 años, ¿qué les puede hacer? No era necesario tanto ensañarse así.